Chengdu es una ciudad mítica, casi sacada de las páginas de la famosa novela épica El Romance de los Tres Reinos. Actual capital de la provincia de Sichuan, también es conocida como el Estado Celestial por su vasta historia que inició hace 2.400 años al ser elegida por el primer emperador chino como la capital de su imperio. También es donde la legendaria Ruta de la Seda se convirtió en una importante parada para los comerciantes en su camino a Arabia. En la región se ubican las mágicas montañas Qingchen, consideradas como un lugar sagrado polar, el taoísmo, asentamiento de la antigua ciudad de Yetzi y además de ser el hábitat natural de los pandas gigantes. Estos solitarios osos habitan en estado salvaje en las regiones montañosas donde las plantaciones de bambú son frescas y húmedas. Justo en el camino hacia la entrada de Qingchen se encuentra Six Senses, un lugar en el que se exaltan los sentidos al estar incorporado al entorno y en el que se honra el título de la región que se ha ganado como la capital de la gastronomía china. Información e imágenes de David Beard para Notimex.